Ah, la señora Jones Existe algo entre los dos Sabemos que está mal Pero es demasiado tarde Como para dejarlo ir Escondidas en el mismo café Todas las tardes te veré Toma mi mano Y un beso te daré Mientras suena en la radio Nuestra canción Y oír la señora Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones We've got a thing going on We both know that it's wrong But it's much too strong To let it go now Debemos ser cuidadosos Y no romper nuestros corazones Porque ella tiene obligaciones Y yo, yo también Yo y la señora Jones Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones Well, it's time for us To believe in And it hurts so much It hurts so much inside But, but now She'll go her way And I'll go mine But tomorrow we'll meet At the same place Same time Me and me It hurts so much It hurts so much Yours